Nos vamos directamente a Davos y miren lo que le pasó a Sánchez. Dice, Sánchez no interesó en Davos. Su discurso tuvo 4.000 visualizaciones frente a las más de un millón que lleva ya de mi ley, amigos. Y también tenemos que hablar lo que no se vio en el cuarto de las escobas de Sánchez con los empresarios en Davos. Vamos a ver el vídeo, amigos, porque saben ustedes que en Moncloa decían que los empresarios habían aplaudido a Sánchez. Cuando lo que habían aplaudido era al presidente de César porque le habían dado un premio. Pero estos manipularon todo y decían que los empresarios habían aplaudido a Sánchez. Vamos a verlo. Lo que mencionas, pero yo he visto bastante más positivo que la idea. ¿Veis una sensación positiva o de muchísima incertidumbre? Eso es lo que genera que no vamos a tener un cuarto más bajo en Davos, más allá de lo geopolítico. Pues ahí lo tenemos, amigos. Y además, ayer Sánchez directamente promete a los empresarios un paraíso si lo apoyan tras una esperpética foto en Davos. Estas son las noticias, amigos, que más han salido. Bueno, Sánchez en 30 segundos llegó a decir hasta 8 mentiras y directamente fue una auténtica calamidad donde nadie, nadie ya le respeta y ni a nadie le cree. Señor Vera, directamente lo de Sánchez ayer en Davos fue casi un espectáculo dantesco. Bueno, porque además es que tiene, vamos a decirlo con suavidad, ese desparpajo que le caracteriza para decir lo contrario de lo que hace. Y entonces, claro, va con un discurso diciendo que en Europa lo que hay que hacer es que los grandes partidos se alíen entre ellos contra las formaciones extremistas. Dice, oiga, ¿y por qué no empieza usted a hacerlo en España? Alíese con el Partido Popular. Claro, eso significaría que él dejaría de ser presidente y pasaría al presidente Feijóo o hubo otros, no sé, tendrían que buscar y eso no. Entonces, claro, dice lo contrario de lo que hace y se queda tan tranquilo, le da igual, o sea, le importa todo, nada. Y luego con los empresarios, pero usted que cree, hemos visto la cara de los empresarios ahí, la cara de los empresarios es funeral. La cara del presidente de Iberdrola. De Iberdrola, el consejero delegado de Repsol, la manada que hoy le ha metido, la señora vicepresidenta tercera, conocida como fanática Rivera, al consejero delegado de Repsol, a Yosidio Nimad, ha sido brutal, bestial, le ha llamado de todo. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Usted cómo pretende además que luego no hagan los empresarios lo que es ferrovial? Que es un momento en que yo no continúo aquí en este país, me están sableando, me están cobrando impuestos por todas partes, y pese a eso y que crean un montón de puestos de trabajo y que generan riqueza, sin embargo, todo lo que hacen los empresarios está mal, hombre, no puede ser así. Bueno, ahora ya no vamos a poder ganar dinero, según... Bueno, ellos sí, ¿eh? Sí, sí, ellos sí, pero la vicepresidenta segunda ya nada, ya nada, ¿no? Sí, pero ahí tiene usted que la ministra o la ex vicepresidenta primera, Calviño, está así que se va a llevar 400.000 euros al año, que no es tampoco una cantidad menor. Más los 13 millones de su padre, más la colocación del hijo, más la colocación del marido, más la absorción, total. Y al final le ha salido beneficioso volver a España unos añitos. Gracias.